Agentes del grupo de estupefacientes adscritos al Cuerpo Nacional de Policía de Talavera de la Reina ha logrado cesar la actividad de un importante grupo criminal que operaba en Talavera y su comarca. Una operación fruto del trabajo de investigación durante cuatro meses y que ha culminado con la detención de cuatro personas, dos de nacionalidad española y dos colombianos. Es el grupo criminal con la mayor capacidad en distribuir cocaína en Talavera de la Reina y su comarca. Sabemos que habían distribuido droga desde Cebolla hasta Alberche e incluso en alguna provincia limítrofe. Por lo tanto estamos hablando de una actividad muy importante. El cabecilla contaba con un piso franco en Talavera de la Reina y un cuarto trastero donde ocultaba y adulteraba la droga que previamente había adquirido en Madrid para su posterior distribución en zonas ya conocidas por la Policía Nacional. Vieron que por esos puntos negros donde se maneja un poco la droga en Talavera estaba pululando una serie de personas que ya estaban fichadas por menudeo en Talavera de la Reina. Los agentes interceptaron al cabecilla del grupo criminal cuando regresaba de uno de sus viajes a Madrid descubriendo oculto en la guantera de su vehículo el alijo de droga que transportaba. Un vehículo caleteado donde ocultaba las dosis, donde ocultaba la droga que traía Talavera de la Reina. La operación en la fase final se produce el 1 de junio cuando se detiene al cabecilla con su pareja sentimental después de haber traído un alijo desde Madrid. En posteriores registros domiciliarios la policía ha incautado 1.400 gramos de cocaína, sustancias de corte, 8.000 euros en efectivo, balanzas de precisión, utensilios para la manipulación de la droga, así como elementos electrónicos. Los cuatro detenidos han pasado ya a disposición judicial estando el cabecilla en prisión provisional.